El viernes 7 de junio compareció como testigo en su propio juicio Francisco Uribe Noguera, quien, junto a su hermana Catalina, es investigado por supuestamente encubrir a su hermano Rafael Uribe Noguera, confeso asesino de Juliana Zamboni. Noguera, quien admitió que su hermano tenía problemas de alcohol y drogas hace más de 15 años, detalló los hechos registrados ese 4 de diciembre de 2016. De acuerdo con su versión, su hermano le negó todo el tiempo que fuera responsable del crimen de la menor, pero en un taxi rumbo a la clínica donde fue atendido tras consumir drogas, le confesó el crimen. El hermano de Rafael Uribe Noguera detalló además que, dado que su hermana no lograba acceder al apartamento, se le ocurrió ingresar al apartamento por la azotea, colgándose y exponiendo su vida para lograr entrar. Señaló que desde afuera pudo observar que en el mesón de la cocina había una maleta negra, una botella, colillas de cigarrillo y no se oía nada. Francisco Uribe también aseguró que luego de conocerse el caso en medios de comunicación y la supuesta denuncia de la fiscalía sobre su presunto encubrimiento, recibieron amenazas. Durante cuatro horas, los hermanos del asesino de la menor de siete años dieron detalles de lo que sucedió en diciembre de 2016, surtida esa etapa que finaliza este sábado y en la que se escucharon a los testigos, el juez determinará si los hermanos Uribe Noguera son culpables o inocentes. El caso por el que son procesados se remonta al 4 de diciembre de 2016, cuando la policía recibió la denuncia de la desaparición de Juliana Zamboní, de siete años. La niña jugaba frente a su casa en el barrio Bosque Calderón cuando fue raptada por una camioneta gris. Rafael Uribe Noguera fue el responsable. El asesino confeso llevó a la niña a un apartamento en el edificio Ecus 66, en Chapinero Alto. Tras una angustiosa búsqueda, sus hermanos dieron con el paradero de Rafael. Varias horas después, la policía halló a Juliana, sin vida y con signos de violencia. El fiscal general del momento, Néstor Humberto Martínez, dijo que la escena del crimen había sido alterada. El 6 de diciembre de 2016, Francisco y Catalina Uribe fueron citados a interrogatorio ante la Fiscalía y el 29 de diciembre les imputaron el delito de favorecimiento que, posteriormente, escaló hasta encubrimiento por favorecimiento y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. La tesis del ente investigador es que los hermanos Uribe Noguera borraron las conversaciones y registros de las llamadas. Rafael Uribe Noguera fue condenado a 51 años y 10 meses de cárcel por feminicidio agravado, secuestro y acceso carnal violento.